El 6 de noviembre, tú serás parte de la historia seideña, con el triunfo del movimiento Pedro Colón Writing. Recuerda, no hay fotos, ni hay que hacer cruce en la papeleta alcalde. Solamente vas a la columna Writing y escribes Pedro Colón. Recuerda, papeleta amarilla alcalde, columna Writing y escribes Pedro Colón. Porque lo bueno no se cambia. Pedro Colón, experiencia, honestidad y rectitud. Soy Pedro Colón y apruebo este mensaje.